El sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, CIATA, es la entidad encargada de operar la plataforma de monitoreo medioambiental en Medellín, un proyecto bandera en la gestión del riesgo en Colombia. El CIATA es un sistema integrado de alertas tempranas, es un proyecto del área metropolitana que en alianza con las universidades ha venido desarrollando procesos de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, nace más o menos en el año de 1998 como una iniciativa de un proyecto de práctica universitaria en la Alcaldía de Medellín. Inició con unos equipos de medición bastante particulares porque eran botellas de gaseosa, un soporte universal, una probeta y un soporte de madera que simulaban un pluviómetro manual en donde caía la lluvia y después se transformaba esa información de milímetros que llegaba en información de mililitros, se transformaba en milímetros. Desde aquella época hasta la actual han sucedido muchos cambios. Ahora, el CIATA cuenta con toda la tecnología de punta para cumplir a cabalidad con su misión, proteger la vida y el medio ambiente en nuestra región. En esta torre está el centro de comando de toda la información y el centro de procesamiento de toda la información que se procesa en CIATA. Antes toda la información era que se recogía en campo sin que fuera en tiempo real. Entonces lo que debíamos hacer era simplemente programar unos recorridos cada 15 días para obtener la información histórica, con eso se corrían unos modelos y se tomaban los datos. En cambio ahora desde este lugar, 24-7, todos los profesionales y todos los científicos que están a cargo de cada una de las redes de monitoreo del sistema se encargan de tener minuto a minuto el comportamiento y la información validada para poderla entregar al usuario final, que es quien toma decisiones, que nos permite tomar acciones de gestión del riesgo. Desde hace más de una década vienen trabajando en estrategias desde el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación para identificar y pronosticar la ocurrencia de fenómenos naturales que alteren las condiciones ambientales o puedan generar riesgos en la población. Es muy importante para nosotros en el proyecto CIATA reconocer la iniciativa, la innovación de los grupos de las universidades, de los grupos de investigación, los semilleros, porque es la manera como podemos encontrar y los jóvenes pueden encontrar un lugar donde poder hacer ciencia, tecnología e innovación y que podamos hacer todo con bajo costo, con ciencia local y acondicionado a los problemas que tenemos en el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá tiene unas condiciones particulares desde su geología y geomorfología. Al encontrarnos en un valle estrecho, rodeados principalmente por un río que nos atraviesa de norte a sur, nuestro comportamiento es muy particular, sobre todo en dos épocas del año. Si bien nosotros no podemos diferenciar de manera tajante la temporada seca de la temporada de lluvias porque estamos en un clima tropical que siempre nos va a presentar fenómenos de imprevisto, un día con mucho sol tenemos un aguacero, entonces nosotros tenemos al principio del año una temporada de más lluvias que sería más o menos entre marzo, abril y mayo. Después viene un tiempo seco, que es junio, julio y agosto, iniciando con una temporada de transición para que tengamos finalmente una segunda temporada de más lluvias que se consolida octubre, noviembre y diciembre. El CIATA cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinar, conformado por profesionales técnicos y tecnólogos que permiten garantizar la rigurosidad técnica y científica, el monitoreo y modelación ajustados a las características y necesidades del territorio, el desarrollo local de tecnología y la disposición de información pública en distintos niveles y canales de comunicación. Hay ingenieros de sonido, hay ingenieros de sistemas, hay ingenieros ambientales, hay hidrólogos, hay geógrafos, hay geólogos, hay diferentes carreras porque desde cada una de ellas es que han podido surgir estos procesos de innovación. Y es que todo esto es desarrollo local, son jóvenes científicos que se sientan a pensar una cantidad de algoritmos para conectar entre sí una cantidad de instrumentos que tienen fines diferentes, pero que al final reunidos con esa información permiten armar un modelo, generar el pronóstico, darnos las alertas. Entonces ahora tenemos instrumentos de alta tecnología como el radar meteorológico, fue el primer radar meteorológico del país con fines de gestión del riesgo. Los otros que teníamos permitían mejorar las condiciones de los aeropuertos solo para navegación aeronáutica. Ahora nosotros estamos también asesorando al país para que puedan instalar otros instrumentos complementarios en una red meteorológica nacional que ayude al conocimiento del territorio. Los mapas interactivos del CIATA monitorean en vivo y de manera actualizada la calidad del aire en la capital antioqueña. Allí pueden verse las estaciones ubicadas en toda la ciudad y el área metropolitana, por colores según el nivel de contaminación observada. Tenemos estaciones que se encargan de medir exclusivamente la lluvia y allí se encuentran los pluviómetros. Pero cuando se acompañan estos pluviómetros de otros instrumentos, podemos llamarlos una estación meteorológica completa porque allí tenemos mediciones de dirección y velocidad del viento, de temperatura, de radiación solar. Entonces esa sería una estación completa. Nosotros no solamente medimos aire, sino que para los procesos de la gestión del riesgo es importante conocer el comportamiento de los deslizamientos. Entonces también en campo podemos instalar inclinómetros. Tenemos también los radiómetros que nos ayudan a mirar en la escala vertical el comportamiento de la atmósfera. Tenemos otros instrumentos como los ceilómetros, los disdrómetros que nos ayudan a conocer el tamaño de las gotas que nos pueden ayudar a diferenciar entre una partícula de granizo y una de lluvia convencional. En las quebradas tenemos instaladas unos sistemas que denominamos estaciones de nivel que también van acompañadas de un proceso social con las comunidades aledañas para que ellos conozcan cuál es el nivel máximo de esa película de agua y puedan activar su plan comunitario de gestión del riesgo. En algunos lugares que son críticos y que los municipios nos han reportado como comunidades vulnerables, tenemos unas alarmas comunitarias que ya son unos sensores con unas sirenas que se activan desde este centro de operaciones cuando ya conocemos ese nivel crítico que ameritaría que esas familias se pongan en un lugar seguro para evitar una afectación a sus vidas, a sus bienes y a enseris. También tienen a disposición de los ciudadanos la aplicación para celulares CIATA, una herramienta gratuita disponible para dispositivos iOS y Android que permite tener a la mano información sobre las condiciones del estado del tiempo en la ciudad y sus alrededores. También puedes descargar una de las dos aplicaciones que tenemos, o las dos, donde puedes encontrar información de dónde está lloviendo en tiempo real, con qué intensidad, si esa lluvia tiene o no granizo, si de pronto esa lluvia viene hacia ti o si se está alejando. Es información de una aplicación que se llama CIATA. También puedes encontrar información de calidad del aire en esta aplicación o en otra que se llama Ciudadanos Científicos, unos sensores de bajo costo, que en este momento tenemos 250 repartidos en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios, que te dan información de temperatura, humedad, calidad del aire, que estamos hablando de PM2.5, que es la problemática que tenemos en la situación que se genera en el Valle de Aburrá. La educación y la divulgación han sido pilares de esta entidad. Con los procesos y actividades que realizan, fortalecen las relaciones con distintos públicos en escenarios académicos, institucionales, empresariales y de participación ciudadana. También tenemos un portal de descargas, donde el ciudadano puede descargar información para su consulta y para consumo, si tiene una tesis de grado, su maestría, si necesita información puntual de cómo está lloviendo en unas zonas o el histórico de todos los sensores que tenemos, porque el proyecto tiene información en tiempo real, desde ya tenemos 10 años en tiempo real, que puede conseguir información, dónde llovió, con qué intensidad, cómo estuvieron los niveles, información que para el nivel de academia es de vital importancia. La ciencia y la tecnología no paran. Tampoco el CIATA, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que cada día sigue innovando. Las últimas adquisiciones son el radar perfilador de vientos que se encuentra ubicado en inmediaciones de la pista Mariana Pajón y este nos permite mejorar nuestro prolóstico frente a la calidad del aire porque tiene la dirección y la velocidad del viento. Y también tenemos la antena receptora de la información del satélite GOES que nos entrega información a nivel internacional de toda la corteza terrestre y nos permite a nosotros mejorar los modelos y estimar procesos como el actual que está en desarrollo y es el fenómeno de la niña. Algo que se viene nuevo es que vamos a empezar a monitorear ruido. Con los sensores de Ciudadanos Científicos 250, a eso les vamos a implementar un sensor de ruido ambiental de bajo costo y eso es desarrollo local porque un sensor de ruido ambiental tiene unos costos muy elevados y al poder hacer una inversión desde el área metropolitana para que los ciudadanos desde su casa nos ayuden, que sean los científicos quienes nos brinden todos estos datos de ruido ambiental va a aportar mucho para hacer mapas de ruido y otros proyectos que se vienen en el área metropolitana. También vamos a comenzar a monitorear la calidad del aire pero móvil con un sensor que vamos a implementar en unas bicicletas 100 ciudadanos del Valle de Aburra mientras su desplazamiento al colegio, escuela o a su universidad nos va a brindar información de cómo está la calidad del aire en ese trayecto.